Endupar inició el proceso de embargo de los primeros 500 morosos de la empresa de servicios públicos. Se inició el proceso de embargo de los primeros 500 morosos de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P. Este es el comienzo de la selección de 10.000 usuarios que están afectados con esta decisión jurídica. De acuerdo a lo que informó el jefe de la oficina jurídica de Endupar, Luis Carlos Ramírez, se decidió iniciar estos embargos de salarios, cuentas bancarias y bienes inmuebles debido a instrucciones expresas de los órganos de control avalados por la Junta Directiva y la gerente de la empresa Soledad Manjarrés para sacar adelante la empresa. Estos 10.000 casos representan 50.000 millones de pesos del total de la deuda. Esta ejecución de los bienes tendrá unas implicaciones financieras porque se embargarán las cuentas bancarias y los inmuebles registrados ante la Oficina de Instrumentos Públicos, los cuales se cerrará la posibilidad de vender o traspasar estos bienes, mientras que la deuda tiende a duplicarse. Si alguien debe 2 millones, cuando se le aplican los costos del proceso y la mora puede pasar a 4 millones y la negociación se torna más difícil, manifestó el funcionario. Informó además que este mes se ha incrementado el recaudo debido al inicio de la acción de ejecución y Endupar va a tu puerta, una estrategia que implementó la gerente de Endupar que está dando resultado con un incremento de más del 10% del recaudo este mes. La gerente Soledad Manjarrés hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerquen a la empresa o al programa Endupar va a tu puerta para que normalicen el servicio del acueducto y alcantarillado y realicen sus pagos y se pongan al día. Lo que pedimos es que el servicio de agua y acueducto sea el primer servicio público que sea pagado por todos los hogares vallenatos, que nos den la oportunidad como la empresa vallenata que somos, que nos valoren y que nos respalden, reiteró. Indicó además no queremos llegar a las medidas duras de cobro coactivo. Pedimos a los deudores que se ajusten financieramente y que vengan a cumplir con este compromiso de pago, como nosotros le hemos garantizado a ustedes de llevarles el agua a su casa y de tenerle su servicio a tiempo.